de la carta del apóstol san pablo a los romanos hermanos por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron ahora bien el don de Dios supera con mucho al delito pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte por el don de un solo hombre Jesucristo se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios en efecto si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado con mucho mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre Jesucristo aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos en resumen así como por el pecado de un solo hombre Adán vino la condenación para todos así por la justicia de un solo hombre Jesucristo ha venido para todos la justificación que da la vida y así como por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores así por la obediencia de uno solo todos serán hechos justos de modo que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia para que así como el pecado tuvo poder para causar la muerte así también la gracia de Dios al justificarnos tenga poder para conducirnos a la vida eterna por medio de Jesús nuestro Señor aquí estoy Señor para ser tu voluntad tú no quisiste víctima ni oblación pero me diste un oído atento no pediste holocaustos ni sacrificios entonces dije aquí estoy aquí estoy Señor para ser tu voluntad en el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer yo yo amo Dios mío tu voluntad y tu ley está en mi corazón aquí estoy Señor para para ser tu voluntad proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea no 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 mantuve cerrados mis labios tú lo sabes Señor aquí estoy Señor para ser para ser tu voluntad que se alegren y se regocijen en ti todos los que te buscan y digan siempre los que desean tu victoria que grande es el Señor aquí estoy Señor para ser tu voluntad del evangelio según San Lucas en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos tener ceñida la cintura y encendidas las lámparas vosotros es tal como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela os aseguro que se ceñirá los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así dichosos ellos y los o de madrugada Gracias.